¡Suscríbete! Que no saben que es un remate Les quería mostrar Miren, esto es un remate Aquí venden saonas Aquí venden bolsas Acá venden maderas Acá venden maticas artificiales Juguetes, ropa interior Chancletas, losa Acá papelería También para las fiestas Decoraciones Bueno, de todo Eso es un remate Donde tú encuentras Es un almacéncito Donde se encuentra absolutamente de todo Decoraciones, belleza Para la cocina En fin Bueno, les cuento que yo ya voy para la casa Voy súper acalorada Despeinada Como un aloje Acá llevo ya el almuerzo Y llevo lo que compré Ya nos vemos apenas llegué a la casa Así voy Súper empaquetada Con gaseosa Y abrir la puerta Un búho Bueno, niñas Voy a repartir aquí Yo compré un pollo Yo ya les he mostrado El pollito que yo compro Esperen, destapo esto Porque la verdad No puedo con una sola mano Así Este viene con yuca Trae yuca frita Trae papita la francesa Trae papita salada Trae ají Y pues el pollito Otra vez que mi amor Papete Papete Bueno, ahora traemos papete Y listo Vamos a almorzar entonces, niñas Y bueno, niñas Me hice una súper pausa Para tomarme un cafecito Estoy agotada Insolada Bueno, insolada Mejor dicho Estaba haciendo un sol Impresionante, niñas Pero bueno Tenía que ir a comprar Unos zapatos para el niño Y hacer unas vueltas Entonces pues ya me cogió La tarde para hacer almuerzo Pues obviamente Ya no iba a hacer almuerzo Ya estaba súper tarde Los niños ya tenían hambre Entonces dije Voy a comprar un pollo Así rápidamente Y nos comemos un pollito Yo ya les he contado Que aquí Cerca a mi casa Venden un pollo al horno Espectacular Es deliciosísimo A mí me encanta Yo creo que Duró un tiempo Que yo siempre Le decía a mi esposo Ay, comemos pollito ahí Ay, comemos pollito ahí Ay, comemos pollito ahí Y siempre nos la pasábamos Era comiendo pollos Alguna vez No sé quién Fue que me dijo No, le van a salir Esa ala Ustedes de comer ese pollo Y yo Pero es que me encanta Es muy rico Es al horno No es un pollo No es un pollo normal Sino es un pollo al horno Y es muy rico Bueno ¿Qué más les cuento, niñas? Hoy de verdad Que no he tenido mucho Que grabarles Aparte de que estoy Súper trasnochada Porque me dio Súper briega anoche No sé No sé qué me ha pasado Con la edición De los videos Y al momento De exportarlo Se me tardan mucho Bueno No sé Y esta mañana Por lo menos Puse a exportar el video Anoche Y es O sea No sé qué pasó Esta mañana Eran las 5 de la mañana Niñas Y ustedes no me lo van a creer Todavía estaba exportando el video Y yo decía ¿Pero qué es esto? O sea No entiendo Pero bueno Lo importante fue que pues ya Después se los pude subir Y todo Que le subí el video De ayer Entonces espero poder Este video Subírselos Bien Porque no O sea No sé Y pues por eso No he grabado mucho hoy Pues no había mucho que hacer Así harto Pues sí hay cosas que hacer Porque en la casa Siempre hay oficio Para ser niñas Pero ¿Qué tuviera planeado hacer? Ustedes saben que el día de sábado Yo no hago mucho oficio Trato como de descansar De todas las cosas Del día a día De la semana Y pues me dedico Como a otras cosas ¿No? Porque siempre no es que uno Se acueste a dormir Sino busca Como un cambio de rutina Entonces hoy Ya fui a hacer esas vueltas Lo que iba a hacer Y voy a cortarle el cabello A los niños Porque Victoria Se lo quiere despuntar otra vez Y a ella le encanta Tener el cabello cortico Pero al papá No le gusta que lo tenga tan cortico Entonces Voy a despuntarle un poquito El cabello a Victoria Voy a cortarle el cabello A Gabriel Que está súper mechudi Anda con ese cabello Entre los ojos Y mi esposo Ya está cansado Me dijo Oye ya no puedo ver más a Gabriel Con ese cabello Dentro de los ojos Pobrecito Bueno Entonces voy a cortarle El cabello a Gabriel No sé si me lo corte Yo también De pronto De pronto me lo alcancé A despuntar Yo también Porque tengo bastante punta Entonces Si me lo alcanzo a planchar Porque realmente A mí no me gusta Cortarme el cabello Cuando lo tengo Cuando tengo el cabello Así mojado O sin planchar A mí me gusta Con el cabello seco Planchado Y así Cortármelo Entonces voy a ver Si me lo puedo cortar así Bien Y si no Pues entonces No ¿Qué más les cuento? Ah voy a arreglarme las uñas Niñas Porque anoche al fin No alcancé a arreglarme las uñas Entonces voy a arreglarme las uñas Y voy a echar una carga A la lavadora Porque me fui Y caí en cuenta Yo dije Uy qué rabia Yo hubiera echado una carga A la lavadora Con eso cuando llegaba Ya era colgarla Nomás al menos Porque si vieron Esa cantidad de ropa Que tengo para lavar Impresionante Yo creo que hoy También voy a doblar ropa Porque he lavado ya Tres cargas de ropa Lavé sábanas Lavé Ayer Cuatro cargas de ropa Y no he doblado De eso no he doblado nada Niñas Entonces voy a doblar esa ropa Pero pues ya Ya No es mucho Lo que vaya a hacer De eso hoy Y pues nada Les voy a mostrar Un poquito de cada cosita Que vaya haciendo Y pues este Este sería el video De hoy La idea es no perder El vlogmas O sea la idea Lo que quiero es no No dejar de hacer el vlogmas Porque pues no quiero perderme El reto de hacerles Un video todos los días Hasta el 25 Esta mañana Cuando salí dije Dios hoy no tengo nada Que hacer Que les voy a grabar O sea no sé que grabarles No sé que hacerles Y dije bueno pues Esa es la idea del vlogmas Grabarles cositas Que vaya uno haciendo Entonces pues hoy Les grabé de a poquiticos De lo que De lo que medio hice hoy De las compritas que hice Ah no les he mostrado Los tenisitos que le compré a Gabriel Les voy a mostrar Los tenisitos que le compré a Gabriel Ah y también Voy a alistar la ropa Para mañana a la iglesia Entonces pues acompáñenme En este resto de tarde Otra cosa que no les había mostrado Niñas Bueno resulta Victoria Resulta que yo hace mucho Les había mostrado un video De estos forros Que compré en el de uno Que son lindísimos Esperen a ver si de pronto Aquí se ven un poco mejor Miren Son muy lindos Esto es como Tejidito Y acá se ven Sobresalen Miren que lindos Los dos forros Son hermosos 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 Y la verdad No los había utilizado Imagínense Los tenía guardados Porque no les había conseguido El cojín Del tamaño Entonces dije Ay pues en últimas Voy a hacerlos Pero no En estos días Me llegaron los cojines Entonces bueno Me le quedaron Perfectos Y se los puse Aproveché para ponérselos No son de navidad No son nada que ver Con la temporada Pero pues dije Bueno de una vez Voy a estrenar mis cojines Entonces Ya le puse los cojines Al Ya le puse Los cojines A los forrichos Tengo unos cojines De navidad Que no los he puesto Yo creo que los voy a sacar Y los pongo Ya que me acuerdo No me acordaba Que los tenía guardados Voy a ponerlos De una vez Ya vengo Niñas de verdad Que uno ni se acuerda Que es lo que tiene De por sí Miren esta cobija Yo creo que ustedes La ven todo el año En mi casa Yo siempre la tengo Ahí en la sala Y esta cobija Es de navidad ¿Sí ven? O sea Es de la época De navidad Pero yo la mantengo Todo el año Todo el año En navidad Bueno esta bolsa Está súper fea La voy a sacar acá Miren los cojines Que tengo No pero están Súper deformados Por lo que estaban Allá guardados Y así súper embutidos Toca acomodarlos Pero pues obviamente No, no dan Ni el tamaño Ni nada Con los que están ahí Voy a ver Cómo organizo Espérenme Y miren Miren niñas Los cojines Que encontré Pero les cuento Que no me acordaba De esos cojines O sea Ya los tengo Hace ratico No me acordaba Y pues de lo De lo que De los pichados Que estaban Donde estaban guardados Están O sea Están todos deformes Entonces ahí Entonces ahí medio Traté de acomodarlos Miren Pues ustedes Que me dicen Si se ven lindos A ver Lo que pasa Es que por lo menos La cobija La quité Porque la cobija Es azul Y como que chilla Total Entonces voy a ver Si los Que dicen ustedes Los dejo No los dejo Porque si están Como todos espichados Los voy a poner A lavar Y les voy a poner Suavizante Y bueno Como para que se pongan Lindos otra vez Ustedes Que me aconsejan Cuéntenme A ver Si se ven bonitos O no se ven bonitos Pues imagínenselos Ya lavados Y organizados Y pues que se vean Más pompochitos ¿Por qué no te quedan El pelo? ¿Por qué papi? Yo me quedo El pelo Y a dos Espechenos ¿Ya vamos a empezar? Si ya vamos a empezar Está bien Si te vas a dejar Ver el pelo Si Y tu comer Mira eso Como estas de greñudo Mira Entonces Vamos a empezar Pasando este cabello Hace la carita Ay Tengo que su cosita Pero es tuyo Si pero es para gente Vamos a ver Necesita ya meterla Si siquiera te queda No No te voy a dejar Dos paredes Otra vez ¿Ya está? No me sacas las cosas Que tengo amor Dejasme quieto Pelotita Te vas a quedar Completamente quietito Tori ¿Me prestas tu celular Por favor? Mira hacia la cámara Derechito Muy bien Otra vez Otra vez Ori No te voy a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Asa la cara! ¡Mírame papi! ¡Mírame! ¡Sólo mírame un segundo! Gabriel, mírame ¡Listo! Y así quedó este guapetón ¡Mira para la cámara! Mira para la cámara Listo, ya dejé a Gabriel bañándose Y voy a despuntarle rápidamente Cabeza Victoria Mientras se termina de bañarse ¿Estás cerrado, amor? Necesito comprar unos caimanes No tengo caimanes Dime ¿Ya terminaste? ¿Ya terminaste? Ya voy para allá Ahí voy No te vas a salir solito Yo te ayudo, espérame Y así quedó este hombre guapo No hagas esa cara Ven, volteate para que se te vea el corte Mira, eso Ven, volteate bien, hijo Ay, papi ¿Aquí? Eso, sí Quedó guapo por este lado Y guapo por este otro Ay, él quiere saltar Ven, que párate A ver Quédate, que tiene la pijama de monito de navidad Ay, qué loco Ahora seguimos con Victoria Ahora se espala la pijama de la derecha Bueno, no está en la derecha Derechita mami la cabeza Completamente derechita Derechita, ya se me gusta la pijama de la derecha Y listo, así quedó mi chiquita Ya no me voy a cortar el cabello Yo hoy chicas, la verdad ya está tarde Voy a arreglarme así las uñas Y voy a ver si de pronto se las alcanzo a arreglar Me voy a arreglar un poquito las uñas Pero, miren esto No tengo lima Se me partió la lima Vean Eso le marací es más maluco Pero pues toca Entonces me voy a organizar las uñas Yo que hago, me las limo Me las exfolio un poquito Me bajo cutícula Luego me paso este cubito por los lados Y listo, me maquillo Me pongo base Luego me pongo el esmalte Me voy a poner este rojito otra vez Pues como estamos en navidad Quiero usar todo este mes rojito Y el frío Voy a ponerme un poquito de dorado también Y listo Bueno, y me hice algo sencillito así en las manos De rojito y acá está la vez un poquito brillantica Y listo Así quedo Tengo las uñas corticas Listo Estamos terminando aquí unas tareas Para la escuela dominical de la iglesia Bueno, y entonces ya nos terminamos aquí Nos vamos a acostar Vamos a terminar de organizar unas cositas de la ropa De lo que se van a poner mañana los niños Y listo Para pues dejar todo listo Que no nos vaya a coger la tarde mañana para salir ¿Qué más les quería contar yo? Bueno, nada pues Obviamente les comparto cosas del día a día Les compartí hoy cosas pues para no dejar de hacerles el vlog más Entonces les comparto cosas que hago O que hice pues hoy sábado Entonces pues no fue un día muy de quehaceres de muchas cosas Entonces pues por eso les compartí como lo que hice hoy De eso se trata el vlog más Entonces pues bueno La idea es que les haya gustado Y que pues obviamente Si están nuevas para que se suscriban Las invito a ver mis otros videos Mis rutinas Todos los videos que les he subido Recetas Todo está pues en mis videos anteriores Para que también vayas y los vean Obviamente pues estos vlogs así son hasta el 25 Pues por este mes de diciembre Y pues espero que también los disfruten compartiendo conmigo Un abrazo muy fuerte Si no se han suscrito Suscríbanse Regálenme una manita arriba Un lindo comentario Dios las bendiga Chao Chao